El artículo 18 de la ley 5860 establece la obligación para el personal policial de dar aviso en el plazo de una hora cuando una persona es demorada preventivamente en razón de una causa contravencional a los fines de que el juez garantice que el arresto preventivo no se extienda más allá de 24 horas. Eso es lo que dispone la ley. En el caso puntual que usted está manifestando no existió ninguna comunicación por parte del personal policial. Yo me anoticié de esta circunstancia a través de los medios, a través de las redes sociales. Contravencionalmente tampoco sé si el departamento imputó o no imputó causas. Lo que sí sé es que la comunicación legal que establece el artículo 18 del código no fue cumplida por parte del personal actuante.